Una pasola o lo que sea el vehículo que tenga, cuando la vea en el camino, llega a la hora de detener sin montarla. Y decir que a partir de ahora, la Unión Deportiva estará pendiente de su salud, de la salud de ella y de su situación día a día. Y al presidente que pide a la Bicueva, y hablamos sobre esa situación, y se estará más pendiente de una hora de deporte y la educación, como lo hizo usted. ¿Qué es lo que yo quería decir? ¿Para la ayuda de su transporte? Para, precisamente para mí. Yo estoy consciente de lo que hizo. Yo trabajé. Yo vivía el deporte. Yo lo soñaba. Aquí, incluso, hace poco tiempo, no recuerdo bien, pero vinieron de... ¿De dónde fue que vinieron a buscarme para un juego de importancia contra Montellano? ¿No? ¿Rudy? ¿De dónde fue que vinieron a buscarme? ¿No? ¿De dónde fue que vinieron a buscarme? ¿De dónde fue que vinieron a buscarme? ¿De dónde fue que vinieron a buscarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vivía en la casa de allá. ¿De Madre? ¿De Madre? De Inver. Ah, de Inver. Ah, de Inver, por todo plato. Bienes de... ¿Pero qué podemos hacer de Dios? No he venido de Dios. La Unión Deportiva de Invera descubre todos los gastos para que usted vaya. Que no juegue, pero que se exhiba. Es el señor. Invera. Lamentablemente no. Yo no estaba en condiciones. En realidad no estaba en condiciones de... Lamentablemente se marchó. De manera que ahí ya en Invera a mí me pusieron un hombre que cualquiera no lo hice. Por una jugada espectacular que hice. Con un play que vieron al centro del pecho. Había unos alambres. Donde sólo cabía el brazo de una persona. Ahí yo entre la mano. Y me quedé un brazo. Que era jorrón. Claro. No me dejó. Y allá me pusieron la ley. ¿Qué pregunta por qué querían? Y... Mi hermano era pastor evangérico. A mí me lo daban todo lo que yo quisiera. Pero mi hermano era que me fuera de su casa. Después me pidió perdón. Ya yo estaba... Está casado. Y... Son cosas del pasado. Pero yo tengo por qué recordar. Bueno. Hay cosas aquí que... Se vieron algo. Algo. Porque las cosas escritas no... Yo recuerdo que no salen a la luz. En la zona. Pero... Y aquí en... Señor... Ay, pero es increíble. Todavía yo disfruto de... De mi pasado aquí en Nago. Yo voy a hacer esta pequeña anécdota. ¿Puedo? Claro. Llego. Llego. Yo tenía amores. No como ella. Argentina. Mi primera esposa. Y... Que viene el equipo de Sánchez. Bueno. Yo... Se tiraba a Sánchez en agua. Lo que yo era... Bueno. Los Sánchezos le decían a... Cangrejeros. Malagui, Pia Ligeros. Lo decían... Cierto es que... El play estaba... No llame esta. Si. Que vean que recuerdo. El play estaba... En... 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 Vinicio Peña. Que fue... No sé... Pero... Me asignó... No sé si fuera un... ¿Sabes? Ajá. Ahorita me vio... Una puta. Y no vive aquí. Vivo ni en esta. En... En el exterior. Pero lo cierto es que... Inicio está dando. Al que da primer hit. Primera carrera. En fin. Vengo yo a mi debut. Aquí. Por primera vez. Y decía... Y ese alzaba donde es. Manino Luna está dejando. ¿Qué? ¿Vos qué es pelotero? Me asignó ahí. ¡Que dwa! O sea. Batié un total de 7-7. Un hombre que venía de jugar con otras trayes. Que tenía maní, Vinicio Peña. El que diera el primer gen, es tanto. El que diera el primer gen, es tanto. Todo me lo gané. ¿Qué pasa? Que yo me casaba. Tenía amores con la otra cosa anterior. Y se lo di todo. Toma, compra espejito, compra... Para cosas de matrimonio, sabe. Sobretero Gato. Siguió el tiempo. Pero para no arrastrar cosas del pasado. Todavía en el presente, mi hermanino Luna. Vinicio Peña. Vino aquí, pero no sé si yo estaba bien. Y el tío... Me abrazó. Vinicio Peña. Yo no sé si ustedes lo conocen. Él es rico. Él es... Tiene vanas de envío. Él es rico. Envío de valor a todo el mundo. Sí. Me dice... Oye, no... Yo nunca te olvides de él. Porque me... Apostando se ganaba conmigo. Voy a ir, voy a ir. Y... Todavía... Uno de los hijos míos... Busca donde... Vente a... ¿Dónde, amor? ¿Dónde está bajando el migo, Pedro? 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 Ahí, me deja posita a él. Yo no sé, pero lo cierto es que pasó un kilo de cuatro mil pesos. Cinco mil. Cinco mil pesos. Oiga, ven. Estamos hablando del año mil novecientos cincuenta y tres. Y Vinicio Peña, que era un comerciante, me mantiene... Oiga, ven. Cinco mil. Pero estás jovencito. Vinicio no es. Ese piro, por eso lo pate por el migo. No, yo digo esto. Tú estás listo. Ah. No, no, no. Vinicio. Tú no tienes más de 22 años de vida. Él vino aquí donde me... No es. Es una orden. Ahí necesito. Al hijo mío que lo va a buscar. Oiga, te estamos hablando del año mil novecientos cincuenta y... Seis. Que el play estaba donde está el Banco Agrícola. Ninguno de ustedes quizás. ¿Qué? Quizás uno de ustedes. Checo este hombre jugaba ahí. Ah, Checo. ¿Qué era? ¿Qué? 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 Cubano. Y te digo vinicio vino. Cubano. Me dice... Tu, como es fijo composers, tú vivas. Sí, te estás ahí. No te asigno más, hermano pero... Ya el hijo mío lo procura, va a dar problema ese nombre. El hijo mío lo procura, va a dar problema ese nombre. ay como tú no recuerdas tu vida más que yo yo recuerdo una venta no captar ahí yo no sé por dónde suscritura que plantaba y está ganando 3 a 2 la me acuerdo yo que llegó samuel pedido 3 a 2 y quién estaba corriendo un segundo y dos sábados ya en el séptimo porque era 7 y mi ya el primero lo habíamos pedido y llegó samuel pero que iba a batir el cuarto bate no no el samuel no me ha visto por arriba hay segunda nada más lo que paró por arriba hay segunda una veteranía era de ahí quería que ponía la bola nunca en mi vida eso empató el juego y lo ganaron no es que era bueno la ciencia también si se con el bate nosotros no se nos cuento a nosotros bien ya es fuera de cámara